Hola a todos, aquí P.E.K.A comentando y vamos a hacer unas partiditas en modo survival Vamos a ver por donde vengan, donde están las cosas Esto tengo al mínimo para ponerlo al otro lado, para ponerlo claro ¿Dónde está? Acá ¿Me vas a ganar más? ¿Dónde está? Me sale que está aquí Ah, en el suelo, ¡Rata! ¡Rata! Es que no hay más ¿Todo tú puedes agarrar? No, es que creo que la cogí y por eso me la leo No hay más No hay más ¿En qué zona te quieres quedar? Cuando estés vista me avisa Aquí Vamos por allá Pulsar RS para empezar Vale Ahora hasta que ronda llegamos Recordar que esto es para saber cuál es el modo de juego que más nos gusta Si... ¡Orga! 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 Creo que vais a estar escuchando mucho a la tele Vale Pues sí que sí, pero voy a bajarle volumen Para que no os me guste ¿Dónde estáis? Vale Me están dejándose casi sin armadura, pero bueno Ya no tengo No, mira, yo la tengo en roja y tú en... Ah mira, voy a correr granaditas ¿Dónde sale? ¿Qué te pone? No puedo... no puedo comprar nada porque como... No es mi... Manu... Ex... No pongo, ¿no? A ver, es que la X me va un poco como el culo Explosive C4 Ojo Vale Vale ¿Dónde nos ponemos con antes? No, no, yo voy dando vueltas por todo el lado Ah, muy bien, ¿qué? Vamos a tener problemas, me aviso Vale Otra por... Un perro Dojo ¿Quién? ¡Ah, un perro! Muérete, ya. Creo que no puedo comprar nada, Will, ¿por qué? Eh, no, ahora cuando vaya subiendo de rondas de niveles quedará más. Recuerdo que antes podía comprar Claremonts. Sí, es que aquí si le das explosivos, lo compras. Ahí para ver qué ves, explosivos. Pero yo no puedo comprar un plus-6 nivel 1. ¡Yey! Yo todavía no puedo comprar mi RPG. ¿Y defensivo? ¡Ah, voy a armar! Mira, para mí. ¡Oh, oh, oh! ¡Yey! Tengo una armadura. ¡No, no te hacen mis fortes, co de puta! Vamos. Número. Ok, eso fue muy rápido. Demasiado. Y ahí creo que he dejado una enviada a esta. Y es inbound, eh. Y le he ido a comprar más. Ah, que la hubiese olvidado. A ver... Quiero una... Ah, si puedo comprar una. Claro. MF5, no. No. Uy, se me cierra ningún sniper. No, gracias. No. Amor, recarga. En aquí no voy a escobar, eh. Uy, que al obvio yo. No, 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 no. Cuidado, voy a tirar ahí un poco. Me dicen que han visto balas. ¿Dónde compraste la armadura esa? La armadura en la... En la granada es defensiva. Ah, ok. Pero no sé si tendrás dinero. O lo tendrás desbloqueado. ¿Cuánto...? Eh, defensiva, eh. No sé si lo tenga. Ok. Va a cerrar. Vale. ¿De la granada, no? Sí. Pero no voy a hacer, se está mandando tiempo. Yo la aclarí contigo. Ay, aquí ahí está. Un cero de un cero, eh. Ajá. Ya. Ok. ¿Dónde está? En la casita. Tengo que bajar los cero de un cero, eh. Ajá. Y ya. A ver cómo se matan. Ah, bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? ¡Venid! ¡Ooooy! El helicóptero ¡Qué malo! ¡Que me bajan! Me cargué un helicóptero ¿Dónde está? No, me bajaron por aquí ¿En dónde está? ¡Andale ahí! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Me están matando! ¿Dónde es? ¿Te paré? Sí Bueno, si no me paraba también todo ¡What the fuck! ¡Qué! Es que estaba por ver quién se conectó y así Sí, 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 sí Sí, es que no A ver, ¿dónde están los malos que faltan? ¡Ahí! ¡Muérale! Ahora sí, a ver la granada Aquí tengo dos programas que te han dejado a un bebé ¿Dónde? Es donde yo estoy, no es que pongo en MP5 Esa la puedes coger No me sale No me sale ¿Pres and Halls for MP5? Ah no, voy a MP5 ¡Ya la tengo! ¿Pres and Halls for MP5? Ah no He comprado munición Voy a comprarlo un Free Editor Aunque luego no lo sé posar No, no puedo comprarme la luna No, yo la necesitaría también ¿Qué es esto que? No tengo dinero Tengo una dispara ¡Ah! ¡Me han matado! Estoy dentro, cuidado que hay muchos, ¿eh? Dentro es por la puerta, ¿no? ¿No tienes pegadora? Sí, bueno Aquí ¿Aquí debe haber? ¿Dónde está usted? Ya veo Detrás, 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 detrás Ya Espera, espera Espera, le pegué un perro Sí ¡Ay, joder! ¿Dónde corro? Ahí ¿Eh? Ya ha salido un perro Pero que me maté con mi propiedad ¡Bah! ¡Ay! Voy a comprarlo de revivir Voy a comprarlo de revivir Es que he jugado a Panthea de Vida como vez un poco... Es como que es un poco... Complejo Complejo ¿Complejo? ¡Sí! A ver... Defensive Vale... ¡Ah! ¡Servir Baird! Necesito 4.000 Ahí no tengo Nada igual Explosives ¿Quién más creemos? Vale Ahí no, más de 4.000 No... ! ... ... ... ¡No! ¡No te pierdo! ¿O qué? ¿Te has desplotado? Sí, sí, lleva explosivo. Y ahora lo que explota. ¡No! Vea, hay uno, ¿ok? Para poder ver esto. Hay que estar en un sitio y... Con cuidado. Pero hay que quedarnos en donde estén más o menos en medio todos los... Playmon sigue siendo, ¿no? Eh, tienes que irnos puestos por el suelo. Sí. A ver, pero cuidado que no te exploten. Una vez a mí me pasó eso. Sí, ya me pasó. Eh... Más. ¿En qué derronamos? Yo me quedo aquí fuera y ahora según donde vea que vienen voy a un sitio abajo. Ah, sigue el... ¿No? Mira, vienen por aquí por la puerta. Vale. Eso que vienen por aquí. Vale. 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 ¿Y dónde más están? Atrás. Vale, solo queda el malo esto. Sí, sí, sí. Ah, ese es el... Le ganó a tu alrededor. Sí, sí, sí. Ah, ese hay que hacer la barbita por acá y le ponemos... Le gusta. No, yo tengo aquí... El ambiente está así. Ah, cuando venga... Amor, salmelo por aquí. Ay, que ya lo... No, es que se supone que... ¿Viene? No, está ahí conmigo. ¿Hacia dónde va? Hacia a ti. Yo estoy aquí en el final del partido. Ahí estoy. Me lo voy a disparar. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Ajá, tu seco te hace más en un minuto. Ojo, ojo, ojo. Murió. Voy a comprar más. Ok, llevas 13.000. Yo sólo llevo 2.500 hoy y... Es que ha estado mucho, ¿eh? Ajá, pero han sido necesarios. Vale. Uy, no tengo munición. Uy, voy a ir a modelo. ¿Estás lista? Pues ya que soy. Porque no lo estoy ya. Vale, vamos a quedarnos aquí según por la parte que venga. Vamos a un sitio abajo. Por detrás. Vamos para acá. ¿Por detrás qué? Ok. Lo muerto. Eres. Eres. Sí. Creo. Ah, solo queda uno. ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde está el avión? No, no hay avión. No, pero quiero que... Ah, sí, hay avión ahí. Voy a por munición. ¿Dónde está? Ok. Ah, gírales. ¿Ves la flecha? Ahí, en una habitación metida. Ah, ya. ¿Ya lo tiene? Ya. ¿Y te vamos a darles aquí fuera? Ajá. Pues, estoy listo. Le voy a poner aquí. Yo encontré un minicillón. He muerto un par de crémons. Cuidado con esto. Ok, me han matado de solo. Voy. ¿Dónde estás? Saliendo por la puerta, pero hay muchos. Si quieres, a la vuelta entera. A tiempo. A la vuelta entera. ¿Ves por el avión? No sé que hay que entrar en pared. Queda mitos segundos. Correle. ¿Dónde está? De tras el coche. Correle, correle, correle. De cuatro años. De cuatro años. Acabo ya. ¿Eh? No, pero ya. No voy a ponerle. No voy a ponerle. Fuera, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me mató. ¿Tú? Estoy ahí. Mira, a ver. Medio muerta ahí. Venga, va, que vamos bien Sí, sí, sí Voy a comprarme el self-free ¿Dónde compro municiones? Municiones en la pistolita Ok, ok Y está En el circulito ese Ah, ya Ready for deployment ¿Ahí? Me lo hace a ver Sí, por aquí sube ¿En la es? ¿Qué sube? Miedo, chan, el miedo ¿Y un fantasma juggernaut? No, creo que no Ok, sí, cae un sin-gurnaut aquí Ah, nos ha matado En teoría me tengo que revivir solo Si no me da sangre Me revivo solo, ¿ve? Tranquila Ok, ok Hay un minurnaut después Ya lo vi Aquí tienes otro lugar, ¿no? No, no Ay, me equivoco de arma Ay, me equivoco de arma, venga Voy a hacer un minurnaut después Voy a comprar Voy a comprar Necesito Punición Ay, qué poquito tiempo hay para hacer las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!